En otro tiempo junto a ti, en el que viví Fui, lado de tu corazón, a tus caprichos yo cedí Y me pagaste con traición Y me pagaste con traición Corar a mi alma de esa herida Pienso que nunca lo perdé A medir a tu querer Porque allá donde fui, mis pesares a olvidar Del amor conocí, la delicia siempre haga Y el nacer es en mí, mis dolor llegó a curar Mi pasión solo dio dos sentidos para amar Pero mi alma dejó su pureza conservada Y así cuando llegó, su tristeza se olvida